Nos encontramos en estos momentos con don Juan Máximo Torres. Él es un luchador huasaguacino, que en estos momentos ha emprendido una lucha para poder defender a los 15 mil huasaguacinos. ¿En qué consiste su lucha? ¿En qué consiste el trabajo que está desarrollando en estos momentos, señor Torres? Bueno, señor periodista, señor Chukín, el tema es que Huasaguase ha sido titulado por el PETA Agrario, por la elección de la señora Agraria, hace 20 años y 8 meses. Y el pueblo desconoce esto. Entonces, en este momento ahorita estamos perdidos, porque no podemos registrar nuestras escrituras notariales y todos los documentos no tienen valor. Aquí Huasaguase tenemos un... Los documentos son, que tenemos en nuestro hogar, que está como un almanaque viejo, es escrituras notariales, escrituras extrajudiciales y la adjudicación de la parcela familiar. Todos estos documentos han quedado ya sin valor desde el 25 de octubre de 1995. Y con esto, prácticamente el huasaguase ya no va... Desde ese tiempo ya no puede vender, ya no puede hacer nada. Y estamos perjudicados. Entonces, ahora he tomado la decisión, ¿no? Y estoy luchando hace 6 años para anular ese ilícito título otorgado por el PETA Agrario a la comunidad campesina de Huasaguase. En este momento, por ejemplo, si una persona común y corriente quiere vender su casa o quiere vender algún terreno, ¿qué inconveniente se encuentra? Bueno, ahora todo el mundo exige una propiedad registrada. Entonces, el señor comunista quiere agarrar sus escrituras, va a la provincia de Tarma, a la Sunar, quiere registrarlo y ya no puede registrar porque la comunidad se ha titulado y está registrado. O sea, es dueño la comunidad de esa... La comunidad es dueño de los 8.185 hectáreas. Y de ahí, como prueba, tenemos ya la parte baja. Han vendido a empresas con chupos para las dos plantas hidroeléctricas. Y también al electrocentro han vendido, también no se sabe cómo será ese documento porque todavía al momento no lo tengo en la mano. ¿Cómo perjudica a los 15.000 huasaguasinos que existen? ¿De qué manera perjudica? Ahorita perjudica que nosotros, claro, estamos en nuestra posesión pacífica y continua, pero ahorita nuestros documentos ya no sirven para nada. Entonces, ahora, ¿qué hacer? No se puede recurrir a Neusito, vamos a la Sunar. Dicen que tienes que ir a la comunidad para que hagas tu desmembramiento, ¿ya? Y eso es una resolución de la Sunar que ha salido a 0.38 para el desmembramiento que está en vigencia desde el 30 de abril del 2013. Y en este momento, por ejemplo, si tú quieres vender tu terreno, tienes que pedir autorización a la comunidad. No se puede vender porque es propiedad de la comunidad. Nosotros no somos nada ahorita ya. En los notarios en Tarma anteriormente hacían todavía documentos de transferencia de dominio notariales, pero en este momento ya no pueden, porque ahorita hay una exposición más serio ya, pues ya no pueden hacer ni un documento al notario público. ¿Qué es lo que han emprendido? ¿De qué manera ustedes van a luchar contra esta situación? Bueno, ahorita ya he luchado un año desde 15 de junio hasta el mes de abril. Ya la Dirección Regional Agraria ya conoce todo lo que está mal. Entonces, como está hecho mediante un decreto ley, la ley 2465-7, tiene que irse de todas maneras por un proceso jurídico. Entonces, esa es la razón que hoy día he convocado por cuarta vez al pueblo de Guasahuas y para formar una junta directiva. Y hemos estado muy bien ahorita venir el subprefecto y nos ha juramentado el cargo, ya tenemos una junta directiva, ya supongo que mañana mismo me voy a elevar la escritura pública para hacerlo registrar en la SONAR y tener personería jurídica. Y con esto voy a plantear inmediatamente un proceso judicial, supongo que en menos de seis meses ya estará el título ya abajo. A las personas interesadas, a los que están siendo víctimas de repente, porque hay tiempos de transferencia, tiempos de herencia, tiempos de gente que quiere vender sus terrenos, todos ellos están perjudicados. Todos están perjudicados. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Qué le sufiere a usted? ¿Que se adhieren de repente a este grupo que han aprendido? Así es, porque así como he indicado en la asamblea, he dado lectura de la resolución 038 de la SONAR que dice que va a haber desmembramiento. Pero nosotros al aceptar el desmembramiento prácticamente lo estaríamos reconociendo a la comunidad como propietario de nuestras propiedades. Entonces eso no es conveniente, ¿no? Y esto ya tenemos como referencia lo que hizo el alcalde Francisco Pórez Lima y Manta el año 2006, ha pedido la independización de 28 hectáreas para el centro poblado de Oaxahuasi y esto pues ha salido un título COJOPRI donado por el alcalde Luis Morales Nieva como alcalde provincial de Tarno. En estos momentos, en cuestión de atributos, en cuestión de los pagos que se hace a la municipalidad, ¿cómo se está haciendo? El alcalde ahorita todavía notificando a todos los ciudadanos de Oaxahuasi hay una notificación que lo está haciendo y está cobrando los impuestos. Y todo durante estos 20 años y medio que está titulado el alcalde del consejo sigue cobrando el impuesto predial. Y la comunidad igualito cobra la adjudicación, regularización, transferencia de tierras en un Oaxahuasi titulado con personería jurídica cosa que no puede hacer. Entonces estos señores, tanto el alcalde como el presidente de la comunidad están haciendo una competencia de cobranza sacando la plata a la gente injustamente. Eso se llama cobros indebidos. ¿Dónde pueden acudir las personas? De repente para pedir orientación, inscribirse o en todo caso emprender esta lucha. Sí, pueden llamarme al celular 980-588-255 los Oaxahuasinos que habiten en cualquier punto del país. Yo los atenderé gustosamente las 24 horas del día y de los 365 días del año. ¿En caso de las personas que viven acá? También que puedan venir a mi domicilio o me llaman a mi número para que nos comuniquemos porque yo siempre paro viajando, estoy en mi chacra casi nunca paro en mi casa. ¿Tu número nuevamente por favor? 980-588-255 ¿255? Sí. ¿Las 24 horas del día? Sí, y de los 365 días del año todo momento pueden comunicarse conmigo estoy gustoso para dar la respuesta y estoy optimista para poder derribar este ilícito título que ha sido otorgado por el PETA Agrario en el año 1995.